¡Hola mis Queewees! Es que no sabéis qué, me acabo de cargar una tarjeta de la cámara Toma aquí, toma, se me ha caído, vale Y le he roto lo que es el pinganillo, digamos, del bloqueo Y cuando la meto en la cámara me dice que es que está bloqueada la tarjeta Menos mal que tengo tres tarjetas de... bueno, tengo dos de repuesto Bueno, que empezó un vlog un poquito raro Pero es que hoy os traigo un nuevo vlog Acabo de grabar un vídeo de cositas del Mercadona Que pronto, pues no sé, creo que este vídeo, o sea, el vlog lo veréis después que el vídeo que he grabado Pero hoy la verdad es que no voy a hacer gran cosa Os voy a explicar el por qué Porque hoy es 31, hoy es Halloween Pero obviamente aquí pues de trabajo como es normal, etc, etc Pero hoy me voy a casa de mi madre Más de mí que estoy sin batería, ¿cómo me voy a casa de mi madre sin batería? Hoy me voy a casa de mi madre que voy a almorzar allí Y también vamos a ir al médico que tiene la revisión de la mamografía Bueno, no sé exactamente cómo se dice Pero que eso, que tiene su revisión Entonces pues yo digo, pues mira mamá, me voy a comer He hecho contigo allí la tarde y ya vamos También quería ir a comprar dos o tres sitios Entonces yo digo, como quiero un vlog Que sean, digamos, divertidos No que me veáis todos los días sentados hablando por teléfono Como yo digo, porque obviamente es mi trabajo Yo digo, pues busco días que a lo mejor hago cosas diferentes Para que no, digamos, aburráis ¿El por qué? Porque cuando subí el vlog, muchos de ustedes que me comentasteis Que hiciera el vídeo de una semana conmigo A ver, que yo lo puedo hacer, ¿vale? Perfectamente Pero si queréis verme en las 24 horas sentada en una mesa Mientras trabajo, yo creo que va a aburrir un poquito Entonces quiero buscar a lo mejor una semana Que no esté tan a tope de trabajo Para que ustedes también no veáis siempre la tía Delante del ordenador y obviamente haciendo su trabajo Entonces yo digo, pues, si queréis lo puedo hacer Y si no, lo que voy a hacer es grabando días que yo veo Que tengo así más cosas que hacer Pues grabarlo Porque es verdad que os dije que iba a ir a Ronda Pero este fin de semana no puede ser Entonces lo vamos a aplazar para otro Que tenemos que ir a Ronda Y también vamos a ir a Castellar Creo que se llama, o a Castellón Que hay un refugio, no es un zoo Vale, un refugio de animales Entonces el dinero de las entradas tal y cual Pues va para esos animalitos que dice que lo puedes tocar, etc Entonces tengo muchas ganas de ir Y también os grabaré un vlog para que más o menos lo veáis Entonces, que no me enrollo más Que están dos minutos aquí de entrada Y que nos vamos, que nos vamos a comer Creo que hoy toca arroz Arroz a la paella, creo que ha hecho mi madre O que era, o que Sí, creo que al final ha hecho arroz Total, que me enrollo más que siete Mira que pintaza de bizcocho Ha hecho mi mamá Y hoy vamos a comer paellita Lo que pasa es que se está haciendo Pero yo digo, lo voy a grabar Que después con la hambre no voy a grabar Y lo grabo para, digamos, para el Instagram Pero no para aquí Mira que pintaca Por si me preguntáis Este pedazo de bizcocho, ¿qué lleva mamá? Lleva tres huevos Un sobre de levadura Lleva tres vasitos de harina Tres vasitos, no Tres vasitos de harina Un vasito de aceite Un vasito de azúcar Y listo Y un vasito de leche o un yogur Un yogur ¿Y es harina normal o integra? Integra Bueno, pero se puede hacer con harina normal No, no, normal Y esto está de bueno Que le voy a pegar ahora un poco Mientras hacerla Que os voy No, 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 no No, 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 no ¿Qué has comprado? Catania, mira Cinco años Vamos a poner gordo Ay, qué halloween Madre de Dios La Daily Asking La Daily Asking Este es en el parque que se encoja, ¿no? Sí Oye, peatones Os tiráis a la vez Os tiro para adelante Mi turno Mi turno Te siento Aquí me he tirado la cabeza, sí o sí Bueno, podemos comprar castañita Así que Mi plan de noche de Halloween Va a ser ver una película de miedo ¿En serio? Yo no he contado mi plan Tu plan hace dos semanas Era ver una película de miedo ¿Te acuerdas o no? Hace dos semanas Dos semanas Bueno, pues no la veas tú A mí me da igual La veo yo sola A mí me va a lletar Qué mala es Más mala, viejo Más mala Es lo que hay, güey Y... Tampoco entraban mis planes Tú ves Como castaña con película de mí Calentito Una mantita Primero te lavarán Recién te usadito Vale, vale Tú ves, te ya me va gustando más Así que hoy vengo Lleno de caquita Qué asquito Y... Y poco más Porque yo digo Anda Me daré una huerta o algo Para ver a la gente disfrazada Pero es que ya la he visto Que ya te están yendo todo el mundo Yo digo Pues... Ducharme Ducharme Ponerme en pijama Que todavía... Mentira, ¿eh? Porque después no se lava No se va a lavar O sea, de primera mano Pero después no se lava No le peguen un cogotazo Por respeto a ustedes Pero después no lo pegaré No se va a lavar Se lava por lo menos Otra vez al día No está más agua que luz Madre del Señor Y después dice que está muy sequiado El máscito se la lleva a ella Toda la casa a ella ¿No ves para qué lavo la otra vez? Yo me lavo una y cortita ¡Qué barra! Claro Porque si paso 5 minutos en la casa O a 5 minutos que estoy en la casa Pues lo que no aprovecho Es que la agua es altita Poeta Porque eso sí Ahorra el luz, ¿eh? Te lavo con agua fría No lo entiendo Eso sí que no lo entiendo Tía Esa careta quiero yo, gorda Sí, ¿no? Esa la he visto yo en Aliexpress Ya me la compro yo Para ir con la moto Para ir con la moto En vez de para vestirte a la Halloween Para ir con la moto Para ir con la moto Dando miedo Ah, vale, vale Me quito el casco Y voy a ir la moto con esa careta Ah, vale Y una guadaña Que se la cabe Chupacabal Ya Hola, wei, wei Que ayer se nos Se me olvidó de salir el vlog Y hoy estamos a viernes La verdad La verdad Y Valiente Pofetón Que mandiña Y acabo de subir Nuevo vídeo Y yo digo Uy Que voy a despedir el vlog Para poder Joder, Samuel Samueel Joder, Samuel Para poder editarlo Para poder editarlo Y Le metiaba una ocio Para atrás Y acabamos de nada Llegar a la casa Y yo digo Voy a despedir el vlog Porque es que no No lo despedí ayer Y lo tenía que despedir Ya estamos listos aquí Y te pillo Samue, Samue, Samue Pues nada Espero que os haya gustado el vlog Que si es así Que le deis like Que si queréis más tipos de vídeo Porque me lo digas Samue, mi pata Tu pata Mira que Amante Está retumbada Berto Está retumbada Joder No, pero ¿Qué piensas las esta Aura de cuando Las comí cuando chica? Bueno, pues nada Que hasta aquí El vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que si queréis más tipos de Vlog de este estilo Así y demás Porque me lo deis abajo En los comentarios Y cualquier tugerencia de vídeo Pues también me lo vais dejando Aquí en la cajita de información Tenéis todas mis redes sociales Y nada Que nos vemos en el siguiente Vlog, vídeo Adiós Dí la dió No hay menú No hay menú No hay menú ¡Ah! ¡Está mué! Tío, ¿qué has hecho?